Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la serie Assassin's Creed Odyssey. En esta ocasión vamos a seguir con alguna que otra misión secundaria y vamos a avanzar en la historia, ya que necesitamos llegar al nivel 32 para seguir avanzando. Así que nada, vamos a seguir con secundarias, nivel 31 y medio, casi 32 y nos vamos a las primarias. Así que, let's go! Vamos a ver si hubiera por aquí alguna activa, ¿vale? Entrega secreta, entrega los suministros. Vale. Mis niños reveló a Alesio, su verdadero padre, se escondía... ¡Oh! Esta es interesante. ¿Por qué no? Vamos a hacer esta y luego nos vamos a un legado familiar, ¿vale? Un legado familiar... Bueno, esta está a dos metros. Vale. Ah, vale, que me quedé ayer por aquí, haciendo esta yo por mi cuenta. Había que subir de nivel. No, esto no es culpa mía. ¡No me mate! que yo me quede por aquí un poco a hablar a la mierda si tenemos que reventarlo habla que está pasando o te lo saco a eso así el culto efectivamente vale hay varios del culto no hago lo que me dicen matarán a mara cuantos son miles ella es todo lo que tengo aunque ahora te tengo a la de la mara que es mascarado perfecto dime qué cara le valiente aún puede ser un valiente salvaremos a su hija qué bueno tío 13.000 ojo que estamos ya vale venga pues vámonos con este compañero no estaba corriendo que yo me quedé de esperar loco madre mía no estaba 200 al final acaba acabará yo acabará gotando la verdad yo yo he estado en secundaria subiendo nivel bueno que las tengo también son muchos días y ya te digo ahora en cuanto llegue al nivel 31 y medio casi 32 nos vamos a nos vamos a la principal destino así se quiere dar prisa porque va a su ritmo vale a ver qué estás haciendo tío y el loco madre mía tío ahora no diré a mí para allá sabes puedes contar con veo que aún eres me he enfrentado a los guerreros más mortines bueno yo solo distraía a los guerreros con mis rugidos y mis gestos amenazantes así podíamos emboscarlos pero con ella me siento valiente esa historia es la de la de la pues parece parece y lo pareces sería útil no hagas eso la deben de tener bajo tío pero Zacro está muy bien defendido ¿cómo vamos a hacerlo? pues nada entro yo y listo lo haremos sin que no vea a la carga a la carga ¿dónde estás nota? pero ¿dónde vas loco? ¿dónde es? es que ahí hay algo también tío no sé si no me falta ¿está todo loco? ¿qué te ha pasado tío? ¿está todo loco? madre mía pero espérame ¿no? flipado se le ha ido a la pinza loco se le ha ido a la pinza pero no de loco ¿no? ha sido una puta locura no le ha ido a la pinza el le ha ido a la pinza y la 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 Ojo que me matan. Me he quedado por aquí un poco grito. Vale, vamos a quedarnos por aquí un poquito ahí a la brocha, eh. Vale este, y ahora me voy a comer también a este. Vale, perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está pagando! ¡A la cama! Vale, a ver si nos vamos quitando enemigos de en medio, porque... Mucha tela, ya me he quitado del medio a uno, ya vamos a encontrar a todos, ahí abajo, abajo, hay que liberar a los cautivos, vamos a hacer ya una pequeña limpieza. Acá me he hecho un fágile. Ahora aquí el pajarito me ayuda. Ahora le vamos a pegar una patrita espantana, ahí está, zumbando. Donde está, que no te veo. ¿Dónde estás? Estaba ahí escondidito. Vale, y ese viene ahí, le vamos a pegar también una patrita. Nos vemos. Vamos a ver aquí qué hay. Vale, aquí va a estar la colega. No sabemos exactamente dónde, pero ahí abajo, vale. Vale, uno de tres, hay que encontrar la tablilla. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Vale, encuentra la cueva, esa es la cueva, perfecto. No, por favor, no he hecho ruido, no he gritado. No he gritado. Llame, no me hagas daño. Por favor, busca a mi padre. Tu padre ya está. Es cierto, te buscaré cuando pase el peligro. Que bueno, esto era una zona de tortura, eh. Gracias, gracias, gracias. Necesito agua. Eso era una manera de torturar que había en aquella época, vale. Se metía la gente ahí y se quemaba viva. Eso sabría, se metía ahí a la víbor, por ahí en medio. Y se le torturaba. Era una manera antigua de... De torturar y de eliminar a la gente. Vale, libre recreativo. Vale, aquí hay algo. Mantanas rojas, aquí hay cosas. Vale, nada interesante. Nada, para arriba. Vale, por aquí tampoco. Eh, por aquí no. A ver tío, ¿dónde narices? ¿Dónde narices están las cosas que necesito? Quiero la tablilla. Vale, ahí hay un tesoro, que es uno de los que nos falta. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vamos primero para arriba. Vamos a ponerlo para arriba. Hay una tablilla. Hay un tesoro. Ya que estamos por aquí y nos hemos metido en pelea, vamos a hacer el 100%. Ahí tiene, efectivamente. Un sorteo para los sub del canal. Vale. Puedes hablar sin miedo, eh. No nos comemos a nadie. Parecemos un ogro de feo, pero solo de feo. No nos comemos a nadie, tío. Así que... Puedes hablar, opinar, comentar cualquier cosilla. Estás en tu casa. Vale. Ahí hay otro. Y allí hay otro, vale. Perfecto. Ya tenemos... Ya tenemos todo localizado. Vale, aquí. Vamos para allá. Y nos terminamos al 100%. Nos llevamos la experiencia. Y no sé dónde narices. Tomamos dinerito, robamos de todo. Vale, al 100%. A ver cuánto nos dan. Vale, sacro completada. 2000. Es poquito. Pero bueno, ahora vamos a hablar con la hija del colega. No? No está por ahí. Ahí está. Que yo espero que esta nos haga llegar al nivel... 31. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí está. Me has salvado. Bueno. ¿Ese es el minotauro? No, hija. Es tu padre. Estamos solos. Estamos solitos. Sí. Sí, sí. El minotauro es un gran arroz. Sí. Es, sin duda alguna, el auténtico y verdadero minotauro. No te preocupes, Samara. Ha venido, ha dejado el foro y se ha ido. No sabemos... Ahí parece que ha vuelto. Parece que ha vuelto el señor... El crack. ¿Crees que no reconozco a tu...? Hola, Karina. Creo que eres un minotauro. Lo sé, cielo. Lo... Esperé, es por... La gente que te secuestró. Oye. Mientras me hacía la dormida, su líder mencionó a mí conmigo. Nos vamos con mi esposa. Sí, por verla. Perfecto. Tú primero. Vale, es que el mismo Sandro este es el mismo... Que iba vendiendo que había un minotauro tal y cual, no sé qué. Y notas que robaba la peña, ¿sabes? Así que... Bueno. Vamos a... Vamos a descubrir la trama. A ver qué ocurre. O qué está sucediendo por aquí, por estos lares. Efectivamente. El nota... Parece que es una zona bastante molona en la cual todos venden productos. Todos compran esos productos en plan engañado. ¿Sabes? Y ahora estoy pendiente, loco. ¿Qué pasa, Julio? Amara. Amara. Mate. Mi familia. Has sido tú. Dale las gracias a Sandra. Bueno, Sandra no me ayudó. A ver, vale. Nadie ha ganado nunca el premio de pecarlo. Gracias por... Claro. Menos impuestos. Gasto razonable de precio. Me encargaré de que llegue todo. Ah, y... Un tomar que no merece ser el minotauro. Acepto el cumplido. Muy bien. Esto no es importante. Vale, nos dará punto de misión. Subiríamos al nivel 31. Por favor. Uy, 17.000. Muy, muy bueno. Sí, señor. Vale. Nuevo grabado. Desbloqueado. Salud. Aumentado. Vale. Miembros del culto... De cosmos. También desbloqueado. Vamos a ver... Eh... Qué podemos mejorar. Qué me aconseja usted, señor. No sé qué hacer, tío. La patada espartana... Un 200% de daño en combate. Eh... Ojo. Que... Podría mejorar esto, eh. No, esto no está nada mal tampoco, eh. La adrenalina esta. Venga, tío. Apartan. Apartan ahí. Vamos a ver... Miembros del culto... Por aquí. Vale. Podemos desvelarlo. El culto existe desde hace décadas. Nivel 33. Y existirá durante muchos siglos más. Nos coge el toro. ¿Y este qué nivel tiene? Nivel 29. ¿Y si vamos a por él? Y así mejoramos la daga. Vale. No tenemos la ubicación, parece. Vale. No tenemos la ubicación. Así que... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... Vamos a mejorar... Al mapa. Vamos a misiones. Vamos a ver el legado familiar, vale. A ver si descubrimos... Eh... Bueno. A ver si descubrimos... Aquí. Vale. Eh... Sí, vamos aquí. Vamos a ir aquí. Y vamos a viajar rápido al barco. Vamos a descubrir esa. Yo creo que ya con esa misión... Eh... Tendremos bastante experiencia suficiente. Y nos iremos a... Nos iremos a por una... A por una primaria del tirón. Ya. Ya. Que ya hay ganas de seguir avanzando con la maravillosa historia de Alexius y Cassandra. En el Animus. A ver tío, es que... Es que no sé si alguna habilidad de las que no tengo equipada me podría salvar el culo. Pero bueno, la patada espaltana si lo utilizo bastante. Además que la aprovecho siempre que puedo para... Para liar la parda. Para empujar, para hacer una caída buena. Vamos. Cuídame ahí, a ver qué ocurre con mi papi. Es tremendo, tío. Como... Pareces extrañamente emocionado, eh, Rodotón. Nos colocamos juntos. Y en el mismo momento de la deuda. Una de las que nos encontramos. Es su invitación de esterol. Es su invitación de esterol. Es una de las que nos encontramos en un ejército. Debería visitarla. De su lugar. Vale. Eh... Es el último... Es el último panorama conocido. Era la Isla Volcánica. Estaba investigando la carrera de la última de la Isla Elbera. Había instalado un campamento en las ruinas minoicas. Vale. Vamos a avanzar aunque sea un poquito sobre la... Es de secundaria. En principio es secundaria. Pero... Pero si nos da bastante experiencia y nos ayuda a tener ya el nivel 32. No quiero pelear, tío. No quiero pelear, loco. No lo mordí... No lo mordí. Noo... No lo quiero... Noo, no quiero. Lo lo quiero. Pasamos, pasamos de e... Pasamos de la pelea de nosotros. No tengo ninguna pena de pelear con nosotros. Veo restos. Vale, madera. Pero, muy bien. Quiero entrar a mi campo de visión, a toda la guardia CV, carajo. Y la cuestión es, aquí donde está el puerto tío, necesito un puerto para atracar. Vale, han pasado aquí ya. Quiero el puerto para atracar. Qué bueno esta escena tío, cómo se ve increíble. Gráficos brutales. Gráficos brutales tío, de verdad. Me parece espectacular. Necesito un puerto tío, necesito un puerto pero ya. Me analices. Estime 10 de julio. A ver si aquí a la derecha ahora tengo el puerto. Sería maravilloso. Creo que hubiera muerto por aquí ya. Muy bonito el sitio. Muy bonito. Perfecto gráficamente hablando. A ver. Se está tomando la moral, eh. Se está tomando la moral. Necesito a aparcar. Tomar, loco. La comandante abandona encima. Nos vamos de aquí. Hasta luego. Bueno, muy pesado, loco. Buscando un puerto. Venga. Nada, Alesios. Que te estabas preparando para el maratón de Miami. Mira, mira el tío, mira el tío. Un entrenamiento ahí aférrimo. Vale. ¿Qué pasa ahí? Hostia, qué bueno, tío. Voy a tener que liar una aquí que flipas, ya verás. Vale, hay lobos. Es el campamento. Ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro porque encuentro información sobre tu verdadero padre. Ahí hay algo raro, sí, 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 sí. Ya te digo yo. Que ahí hay que hacer algo en plan... Mueve ciertos espejos y tal para que... Porque... Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Puedes sumarme a ver? Pues no puedo. No puedo. ¿Será que a lo mejor según X hora... alumbran una cosa u otra? Incluso por aquí tiene que haber... Tiene que haber alguna atalaya, seguro. No lo sé. Solo es una tablilla. Pero... ¿Qué tendrá en ella? Abre la puerta. Qué puerta, loco. Está en los haces de luz. Claro, efectivamente. Lo he dicho antes. Antes de nada, lo he dicho. Pero... La clave... Está en los haces de luz. Está cerrada. Está cerrada. Debería mirar la tablilla otra vez. Y ahora la pregunta era... ¿Cuál era la tablilla? Vale. 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 No investigaciones. En los ruines no me loco. Han seguido avanzando. Encontré una dimensión de la umbral. Después de traducirlo. Les dejaron que el espejo refrescante que encontré. Forman parte de un mecanismo. Alineé los espejos. Y al regresar a la ruina. Encontré caminos que honraron a las bellas. En la comunidad del coa. Encontré la entrada de otro lugar. Mañana abrí la puerta. Y veré que hay dentro. Hay fantasmas. No pueden meditar en esta tierra. ¿Cómo que no, tío? ¿Cómo que no, loco? Me está tocando la moral, eh. Me está tocando la moral. Voy a tener que subir. A ver, sube. Vale, vamos a matar al pavo este. Para empezar. Ahí hay un espejo. No sé si puedo pegarle algo. Vale, ahí hay un espejo. Vale. Perfecto. Vale. ¿Ocurre algo si yo reviento al pavo este? Ven para acá. ¡Hola! Venga, saludo. Está alineado. Por lo tanto, quiere decir... Que ya sí que... La puerta tiene que estar abierta, ¿no? Creo, ¿no? No lo sé. Iron Nome. Está cerrada. Debería mirar la tablilla otra vez. Vale. Vale, vale, vale. Ya sé lo que pasa. Seguro... Que... Dónde termina... La iluminación arriba. Hay otra información. I think so. ¿A que sí? Eh, eh, eh. Sube. A ver... A ver, ¿qué hay ahí? Efectivamente. A ver, porque era un poco pesado, loco. A ver qué pasa. Tengo los espejitos mágicos. Soy muy pesado, tío. Vale. Vale. Vale, ahora entiendo. Venga, perfecto. Tengo que mover yo. Tengo que mover lo maravilloso que tengo para alinearlo yo de manera manual. Eh, ¿quién me está dando? ¿Quién me... Ah, que tengo uno encima. What the fuck? ¿Qué haces, animal? Hijo puta, tenía uno en la espalda y no me había dado cuenta. Vente de aquí, hombre. ¿Qué haces, crack? A ver... A ver... A ver... Vale. Parece que está en la posición correcta. Eh... No. Hay algo que a mí no me cuadra ahí, tío. Hay algo que no me cuadra a mí. Porque parece que da en la columna. Vale. Eh... Sí. Tiene que estar bien. Pero... Tiene que estar bien. Pero... El problema es que no cuadra. Vale. ¡Eje! Buena, Jaisel, tío. ¿Qué tal, bro? Estamos aquí peleándonos con... Vale, joder. Estamos aquí peleándonos con... Estamos aquí peleándonos con un maravilloso... Ya, 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 quizás, estoy aquí peleándome con un maravilloso acestijo, que me está tocando la moral. Vale, no está nada mal el problema. Ahora sí, joder, si antes lo he puesto así no llegaba. Vale, pues ahora sí ha llegado. Las ruinas parecen antiguas. ¿Quién las construiría y cuándo? ¿Qué son esas torres? Venga. Por aquí arriba. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. ¡Epa! A ver, que yo vea. Madre mía, tío, con los acertijos. Esta misión ya no está disponible. Me parece estupendo. Yo no sé cómo narices mirar aquí, la verdad, pero... Me está rayando, Julio. ¡Uf! ¡Hoy me estoy rayando un huevo! Vale, solo para atrás. Vale, para atrás y para adelante. ¿Cómo voy a quitarlo de aquí en medio? ¡Ja! Es una locura, tío. Una locura hoy. Vale, ¿este también lo podemos mover? Sí. ¿Por aquí hay espejo? No. Vale, entonces... este no vamos a poderlo mover. Porque este tiene limitación de movimiento, ¿verdad? Dime que sí. Vale. Este tiene limitado el movimiento, por lo tanto, vamos a mirar aquí abajo por si hiciera falta algo aquí. El cabezadoro. El cabezabuque. A ver, tío. A ver, tío. Ahora sí, ¿no? Vale. Perfecto. Ahí. Debería funcionar. ¡Pacham! Sí. ¡Uf! Ha costado trabajito, eh, Julio. Ha costado un poquito, eh. Abajo. Bueno, al fin. Ahora, a ver qué hay. Madre mía, pues sí que ha costado, la verdad, eh. Fue un poco... no por difícil, sino porque no sabíamos exactamente hacia dónde redireccionaban esos espejos. Pero... joder. Ya te digo. ¿Qué tal? ¿Ya es el tío? ¡Ah! Ya está hecho. Eh. ¿Qué habrá detrás de la puerta? Pues sí, me tiene todo rayado, la verdad. ¡Uepaa! Y ahora para que no haya una mierda. Una tablilla. Y hasta luego. Pues... ojo. Estoy intrigado. ¿Por qué está aquí mi padre? Hombre, tu padre no estará aquí ya, ¿sabes? Porque si tu padre ha vivido aquí, tiene que ser como un mono. Tiene que ser como un mono para estar aquí encerrado, ¿sabes? Tiene que ser peor que... vamos. ¡Qué calor hace! Joder, loco. Encuentra a tu padre. ¿Mi padre vivía aquí, tío? Bueno, yo no sé, vamos. ¿Qué arajo hace mi padre aquí, loco? Voy a ir con cuidado. ¿Qué le ha pasado a mi padre? ¿Qué le ha pasado a mi padre para que se venga a vivir a este sitio? Papá, estás bien. Papá, puedes oírme. Uf. Eh... a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... ¿Por qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar. Porque después de haber llegado esto aquí... Sería jodido. Que me muriésemos. Vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Te quemes ahora, loco! Aquí hay algo del culto seguro, tío. Tiene que haber algo aquí del culto. El padre, yo creo... Yo siempre he pensado que el padre era un... Un miembro del culto o algo de eso, eh. Abajo. Ahora sí vamos a guardar. Con un poco de calma. Porque no sé por qué antes... No me lo han guardado, la verdad. Voy a... Reguardar de nuevo. Aún así... 2.22. Vamos a ir cambiando... Arcos. 27. 30. Subo 84, venga. Subimos 84. Y aquí... Subo 48... Subo 9. Subo 48. A ver... Como narices llevo yo a esa ubicación. Ahí hay piedras... Que me dan igual. A ver... No. ¡Papá! ¿Puedes oírme? ¿Qué lugar es este? ¡Madre mía! ¡Hora de darse un baño! Vale, para arriba. ¡Ven! Este sitio es enorme. Vamos hacia la luz. ¿Hola? Zeus es mi padre. ¡Icaro! ¡Va! Saludos, Alexios. Bienvenido a la Atlántida. ¡Uh! ¡La Atlántida! ¡Imposible! Claro, lo he dicho por eso, tío. Solo era un mito. Los mitos y las leyendas esconden muchos de los secretos de este mundo. ¿Pitágoras es mi padre? No, no. Mi nombre es Pitágoras. Soy tu padre. ¿Pitágoras? Eso no tiene ningún sentido. Murió hace décadas. Sí. Hace casi un siglo, si la memoria no me falla. Y aún así, aquí me tienes. Entonces, Hícaro es mi amigo más viejo y querido. Le había encomendado tu protección. Y aquí estás. Viajé largo tiempo para conocer a mi padre real. A ti. No fuiste enviado a una reunión familiar. Hay cosas más serias en juego. ¿Por qué me han enviado? ¿Qué pinto yo en todo esto? Quiero respuestas. En este lugar hay conocimiento. Conocimiento muy poderoso. En las manos equivocadas, sus secretos podrían provocar la caída de la humanidad. No podemos dejar que nadie descubra este sitio. Hay que encontrar la forma de clausurarlo eternamente. No entiendo nada de esto. Soy un guerrero, no un estudioso. Todos tenemos un propósito, Alexios. El tuyo, proteger conmigo los secretos de la Atlántida. Tienes razón. Hay que salvar al mundo griego de sí mismo. Ante todo, confía en ti mismo. Eres capaz de grandes cosas. Haré lo posible. Las respuestas que busco están tras estos mecanismos. Están cerrados. Y los artefactos que los abren han desaparecido. Tengo que encontrar los artefactos y devolverlos a la humanidad. Madre mía, tío. ¿Cuántas cosas trae este juego, tío? Tengo la información que da pistas sobre dónde podrían estar los artefactos. Pero son extremadamente poderosos. Corrompen la mente de la gente menos preparada y poseen voluntad propia para defenderse. ¿Qué tal, loco? Estamos aquí avanzando en la historia, tío. No, es la leche, tío. Se ve brutal. Se ve brutal, pariente, tío. Vamos a la cosa, loco. Un aliado está tratando de encontrar la segunda mitad ahora mismo. ¿Y qué vas a darle un ratillo o qué, tío? Qué bueno, tío. Buenísimo, tío. Que aproveche, loco. Que aproveche, tío. Buenísimo. Me acabo de quedar flipado que mi padre es Pitágora. What the fuck, tío. La puta polla. Y la Atlántida, tío. Grandioso, tío. Ahora nos iremos fuera. Ahora nos iremos fuera, seguro. ¿Qué tal el fin de semana, tío, con el doble de experiencia, loco? Mi padre es Dios, totalmente, tío. Hostia, para saber sobre la Atlántida y todo, mi padre es la polla, ¿sabes? Mi padre es la leche, tío. Yo no he podido, tío. He prestigiado solo la primera, la arma, un arma, pero no he hecho mucho, tío. Ahí está el Animus. Tera, es la Atlántida. ¿La Atlántida? Voy a mirar tus constantes. ¡Deliras! Estamos buscando un artefacto Isu capaz de alterar la realidad. ¿Y te asustas por esto? Pitágoras nació alrededor del 570 antes de la era común. El hombre de la cueva debería tener casi 150 años. Está loco, tío. Está loquísimo. ¿Qué lo puedo mantener tanto tiempo con vida? La vara de Hermes Trimegisto. Señorita Hassan tenía razón. Vamos a recoger los bártulos. Gracias. En marcha. What? ¿Cerramos el Animus y nos vamos a otra parte? No entiendo, tío. Madre mía. Sí, tío. Está loco. Es un viciado, tío. Me he imaginado que tenemos que abrir la puerta de la Atlántida ahora, tío. Pero bueno, primero vamos a las primarias. Sí. Vamos a verlo, tío. Yo ahora mismo tengo para enriquecer un poco los otros juegos, tío. Ya te digo. Estoy liado con Menazas y Cría a Muerte. A ver si lo terminamos antes del viernes. Que espero que sí. Terminamos como muy tarde el jueves. Así que echaremos aquí Horas a Muerte a ver si lo acabamos. Pero ya. Me quedan tres días. Sí, señor. Yo creo que sí podemos, tío. O espero poder. No, no creo, ¿no? Que sea tantas horas para las principales, ¿no? No creo que requiera tantas horas las principales. Porque hoy vamos a estar por lo menos hasta las siete y cuarto, por ahí. Cuatro, cinco, seis. Yo creo que sí vamos bien. No vamos mal del todo, ¿eh? Vamos a ir viendo cómo avanzamos. Yo espero que ahora nos den también bastantes puntos de experiencia, la verdad. He llegado a las coordenadas. Esperemos alerta por si llega a Amsterdam. Suerte, Leila. Gracias. Voy a bajar ya. Si hay una forma de entrar, la encontraré. ¡Ahí! Esa parece ser la entrada. Vale. ¿Y cómo veo? No veo leche, tío. No veo nada aún. No, es la leche, tío. Es que esto está muy silencioso. No estás sola, Leila. Estamos controlando tus avances. Lo estás haciendo genial. Sí, estamos aquí, señor. Sí, estamos aquí. No va a estar solo loco si estás dos mil kilómetros bajo tierra. No me hace falta en el barco para ser útil. Tengo un montón de información sobre la antigua Grecia. ¿Sabías que los minoicos construyeron un cementerio tan grande en Zaglo que lo llamaron Garganta de la Muerte? ¿Os importa si no hablamos de muerte? Alana, prométeme que si muero aquí llamarás a este sitio Nuevas de la Muerte. ¡Cueva de la Muerte! Pero loco, ¿dónde es? A ver si encontramos la salida de la Cueva de la Muerte, ¿sabes? Ahí arriba, vale, vale, vale. Sí, sí. No, no ha dejado la misma puerta, ¿sabes? En plan... Ah, venga, handel tirón. La puerta. Ubicados. Eh, para arriba. Ahí estamos ya. Vale, me encanta porque puedo farmear con este y me lo mete en la cuenta del otro, ¿sabes? Es... Stop. Salto de fe. ¡Pam! Echaré de menos el loft de Londres. Me encantaban las vistas. ¿Y eso? ¿Por qué no puedes volver? ¿No leíste el informe de Kiyoshi? Abstergo ha difundido su ubicación. Sería un riesgo. No, he estado ocupada investigando sobre Tera. ¿Kiyoshi, estás bien? Por supuesto. Después de recoger todo el equipo, observe la infiltración... Tengo la intriga de volver que nos vamos a encontrar cuando lleguemos al lugar. Sí. Encontraron el USB que se te encalló debajo del escritorio. Buena táctica. Nadie en el cerco es tan idiota como para leer eso en un ordenador. No hace falta. Es una carcasa con uno de mis dispositivos de identificación por radiofrecuencia. Vale, estamos aquí. A ver qué nos encontramos ahora. La oficina del jefe de seguridad. Y... ¡Bum! Impresionante. El hackeo de cada día. ¡A tiza! Esto es más complicado de lo que había pensado. ¿Cómo construirían esto? ¿Qué no daría por una caja de herramientas, Isu? Esto no es como lo de Egipto. Comparten algunos elementos estéticos que son... No sé. Estoy aquí, estoy aquí con la boca abierta, ¿sabes? En la boca abierta, totalmente. ¡Qué cojones! ¿Cómo entremezclan la realidad con lo de Animus? ¿Cómo...? Me quitaré el traje de buzo antes de explorar. Es real. Lo logré. Es mejor, hombre. Muchísimo mejor que Van Diler. He llegado. ¿Podéis ver algo? Es capaz de todo esta pava. ¡Sí! ¡La Atlántida, por todos los dioses! ¿Cómo te encuentras? ¿Notas náuseas por el cambio de presión? No, estoy bien. Estas salas son... alucinantes. Piénsale, Leila, piensa. Tiene que haber una forma. Algo tiene que darle vida a este lugar. Los artefactos, ¿no? No entiendo. Si nos ha dicho que nos hace falta un artefacto para darle vida... en el Animus. Necesito que Alexios me enseñe cómo entró. Claro, es que es lo que no entiendo. En el Animus dice que necesitas artefactos para poder entrar en la Atlántida, y ahora de repente tú te vas del Animus, del mundo del Tinglao, y te vas directamente a la Atlántida. A ver, loco. Si te estás diciendo que hace falta artefactos, espérate un poquito más y luego ya entra cuando tengamos la puerta abierta o semiabierta, ¿no? No lo sé, la verdad, no entiendo. Este momento no lo entiendo para nada. Me parece una gilipollez. Te hace la referencia de la realidad con el pasado. Pero me parece una gilipollez auténtica, tío. Está claro que hace falta artefactos. Si hace falta artefactos. ¿Qué narices hace yendo para allá, tío? Es que no entiendo qué pretende, la verdad. No entiendo qué pretende. Dame algo de experiencia, ¿no? ¿Qué hago, tío? Sé que no hay mucho tiempo, pero necesito respuestas. Supongo que tendrás muchas preguntas. Tengo preguntas sobre mi familia. Vale. ¿Por qué viniste aquí dejándonos a mi madre y a mí en Esparta? Criarte nunca estuvo en mis planes. Nuestra misión consistía en continuar nuestro estímulo. Alguien bastante fuerte, como podrías haberme caído aquí contigo. No estabas lo bastante. Vale. Si has estado aquí todos estos años, ¿cómo conociste a mi madre? Por Tinder. Ambos somos descendientes de la gente que construyó este sitio como tú. Sabíamos que teníamos la obligación de preservarnos. Y entonces acordasteis. Si lo miras de esa forma. Sí. ¿Qué tiene el culto contra nosotros? Esta es la pregunta clave. El destino de nuestra familia es controlar el poder de este lugar. Nuestra sangre es la clave para la plantidad. Su destino, hijo mío, es destruir el culto y la influencia del ejército. ¿Eres una amenaza para todo? Vale. Perfecto. ¿Qué hago con estos artefactos? Colócalos en las estelas correspondientes y el camino a la respuesta se iluminará. Vale. Muy bien. Quiero saber más sobre el Atlántico. No hay tiempo suficiente para explicar una fracción del análisis de iluminación. ¿Lo llamas? Creo que fue una ciudad. No pudo haber sido una. Vale. Nada importante. Este es este artefacto como tu lanza. Vale. ¿Cómo la lanza? Historia. Solo los dioses. Es que eran él. He oído suficiente. No hay tiempo pero estoy inmortal totalmente. Debería irme. Sí. Hay mucho que hacer. Vale. Mi pregunta es... Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. Vale. ¿Pero dónde narices? Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. No tengo... Hace falta solo cuatro, supuestamente, ¿no? Tengo que buscar un artefacto que encaje aquí. No lo entiendo. Parece que sí. Tengo que buscar un artefacto. Vale. Eh... Ya lo sé totalmente, tío. Vamos a ver... Vamos a ver entonces qué espera de nosotros, tío. Vale. Es que... Tremendo, ¿no? No. La verdad que... No lo entiendo. La puerta de Atlántida devuelve los artefactos de la Atlántida. Un artefacto está en Veokia, Citeria, Lepos, Mesara. Veokia. Vale. El rey de Esparta pudo ir a hacerlo. Mejor a la lanza necesitaría. Una información de miembro del culto para ir a reventarlos. El problema es... Mucho... Mucho... Nivel. Y este... La arena, tío. La arena donde narices estaba, loco. La arena estaba en... La arena estaba en... Aquí, ¿no? Por aquí estaba la arena, ¿no, tío? Creo, ¿no? ¿En qué ubicación estaba la arena, tío? En pesca. Vale. Pues pesca es aquí. Y... A mí, ¿por qué no me salía la arena en ningún sitio, tío? Vale. Pues pesca es aquí. Vamos a obrar, venga. Vamos a la arena. Vamos a... Vamos a eliminar a uno del culto. Vamos a subir el nivel. A ver... A ver si encontramos la arena, tío. Vamos a ver si somos capaces de encontrar la... A ver, vamos a buscar de nuevo en el mapa, en la ubicación. Y vamos a la arena. ¿Sí o qué? A poco de narices. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver de nuevo el mapa. A ver, pesca. ¿Por qué zona? Por zona baja. Vale. Vamos a... Para allá. Perfecto. Al... Al... Tío. El Agüita. Vamos a llamar a... vamos para acá vamos a matar a uno venga caballo hombre no se ha dedicado, hombre se ha muerto sí, vale, 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 bueno, ahí hay un caballo vale, el fuego no está disponible, ¿por qué? porque lo he matado, efectivamente, pobrecito no pasa nada, el caballo de un dios tiene que ser inmortal si no es inmortal, otro no queremos caballos blandentes los caballos de Alexius tienen que ser inmortal a ver eso así, loco, los caballos tienen que ser inmortales tienen que poder saltar de cualquier altura aquí solo descansan los héroes, pero son los héroes de la arena cuando llegue tu hora me merecería descansar he oído hablar de ti y de tus hazañas, místico depende de lo que hayas oído he oído de todo un guerrero con la aventura en el país un guerrero corre a ti ¿qué es cierto en eso? todo es cierto buena respuesta me da igual si lo soy al... Alexios si de verdad quieres vivir, Alexios tendrá que luchar en mi arena parece interesante bien coge mi barco y ve hacia el naufragio de la costa de Pezca en la entrada del valle allí encontrarás el acceso a la arena si él ve lo que yo veo en ti vale, entonces... supuestamente entonces cojo este barco, ¿no? no, no lo entiendo no puede ser vale, eeeh no entiendo no sé por qué no me salta venga ve a la costa hacia los naufragios y luchar en mi arena vale, será de donde supuestamente donde tengo puesto esa interrogación, la verdad tiene que ser ahí sí o sí sí, yo creo que sí, ¿eh? por ahí sin falta vale, desfiladero de la muerte hostia, no está por aquí estaba en un sitio muy, muy, muy parecido vale, te enganchas vale, parece que Fogos ha resucitado no, no ha resucitado Fogos pasa de mí ahí viene Fogos Fogos resucita y yo de nuevo me tengo que tirar por aquí madre mía, tío vale, vale, vale voy a intentar no tirarme esta vez sí, sí, me voy a tirar veis como esta vez ya es un poquito más duro ahí hay una misión o hay algo que hay ahí misión fallida vale hasta luego vale, la arena ya, perfecto ahora sí vale ¿qué tenemos que hacer? eh debe ser oscura no sé si es una mega rápida vale, pues vamos a la arena que ahí hay además hay un miembro del culto intentamos eliminarlo y podemos mejorar la lanza y ya yo creo que tendremos experiencia suficiente para irnos a lo siguiente yo no oigo nada me dicen que al público se lo podía oír desde aquí de combates en la arena la vida y la muerte Alexios encontré una nota que mencionaba este lugar ¿y a ti? los muros ya no tiemblan porque no queda nero este viganar vale, lucharé listo para pelear estoy listo ya vamos a probar elige a tu adversario uff oh tío ¿quién es el de...? ¿quién es el de...? uff vamos a luchar primero con Claudio lucharé con el rey de los bandidos vamos a ver quién es ese del culto porque parece que no me sale vale no entiendo por qué motivo los que estáis a punto de jugaros la vida el público saluda ¡aluda! au voy a acabar contigo vale oleada a uno oleada a uno que tengo que hacer, tío no entiendo por qué dices no entiendo por qué tu me cierra no entiendo por qué no entiendo por qué doj no entiendo por qué ¡ tysió! eh ah no entiendo por qué Vale, no sé cuántas oleadas. Vale, segunda oleada. Oh, no, 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 no. Vale. Paredo una maleta, vuelve aca colega. Y ahora supuestamente te ha tragado un revistio. ¿Este es? Esto se acabó. Tragado, ¿no? Te voy a clavar ahí. Vale, ahí no se puede medear. Ya. Ya. No. A la parte de abajo, esa edad está. Tiene que dejar demercimiento a un poco. Ya. Ya. Eh, eh, a ver, a ver, a ver No Ja einen. No, 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 no no, 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 no! Arukasa crackca. Vale, Juan Teles, el rey de los bandidos, 은ppe historia, derrotado Katいました Infinityicia, Vale, en principio Voy a ver ahora Quién es el del culto Y vamos a entrar de nuevo en la En la arena si fuera necesario Que creo que lo será, por supuesto A ver, que me dan Bueno, que me dan Me han dado ya bastantes cosas por eliminarlo ¿Lo oyes? ¿No lo has visto? Llevo muchos años sin ver un combate en la arena Vale Pero ese me parece que tiene mucho nivel Velos, la bestia de Esparta Vale Elige a tu adversario Ah, que cabrón Velos, aquí está Ensaltaré a Velos, sí señor Lo ensaltaré Que cabrón Un petardazo Ahí a Luterdown Los que estáis a punto de probaros la vida Venga, vamos lío Os saludan A ver como si te quiere el bot A ver como si te quiere el bot Tío, no, no, que, eh El bot quiere a todo el mundo, tío Al igual es un bot de amor Y el lujuria y eso, tío Lo acción nos va a estar Vamos lío Lo acción nos va a dar A ver como si te quiere el bot O sea, pero no lo acción nos va a dar No, 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 no No, 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 no... Eh, 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 ¿qué está pasando, loco? Fuego, fuego artificial ahí, mata al mundo. Uf, ojo que estos no son los de antes, eh. Uf, lo he pinchar ahí, ganó un... lo he pinchar, como si fuera un pinchito. Lo he hecho ahí, un pinchito a hierro. Toquete, fueron... ¡Ah, LOL! Sáquete ahí, lavado, como si fuera un... Cámonos, ahora pinchito a morir. Ahí... Eh, 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 ¿dónde vas? Ha, ha, ha... Seguirá ahí, ahora... Ahora pinchito a morir, ¿no? A ver... A ver, eso está listo. Ese también está casi listo. Y a este le encuentro con la Dada Spartana. Vale, la vida al máximo, una oleada más. Vale, otro sin el culo. Se asustó a adrenalina ya. Vale, otro sin el culo. Vale, un poquito, de veneno que sea. Vale, casi listo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Buf! ¿Cómo me ha quitado? ¿Me ha reventado? ¡Madre mía! ¡21.000 de experiencia! ¡What the fuck! Vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar porque así nos da un poquito de vida. Se ha muerto envenenado. No, tío. Tengo que ponerle las moneditas al canal, tío. Para los sorteos y eso, tío. A los sorteos, digamos, de no sub, ¿vale? Porque los sorteos de sub son los sorteos de sub sin más. No hay ningún tipo de opción adicional. Vaya, vaya. Estoy reventando a un miembro del culto. ¡Qué raro, ¿no? ¡Mi comandatura a reventarte! ¡Papacabellos! La bestia de Sparta. La bestia después de mí, ¿no? Dicen, ¿no? ¡Papacabellos! 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 ¡Ehhh! ¡Vamos a cantarnos, ¿eh? ¡Vamos a cantarnos! A ver, a ver, vamos, vamos, vamos un poquito... ...sensatos... ...porque... Vamos a estar reventando el colega. A ver... Vamos a lo subido. Ahora sí, ahí, levantándolo bien. ¡Ojo que no! ¡Eh! ¡Hijo puta, ¿qué haces? ¡No te creas tú que no le voy a poner una moneda del canal que se llame neuronas, ¿eh? No te creas, me han dado una idea... Me han dado una muy buena idea, ¡ojo! Te la tomo la palabra, ¡oh! A ver, ¡crack! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Ahora sí. Acá me voy a reventar. Miembros del culto. Sí, 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 totalmente. Neuronas se va a llamar. Vale, pues ya tenemos miembros del culto, vamos a mejorar el arma y nos vamos a ir ya a las misiones principales. Sí, sí, totalmente. Ya te digo que ya acabamos de bautizar la moneda del canal y se llamará neuronas. Neuronas. Vale. Me recuerda a Otis. Esta lanza ha matado a muchos como yo. Debo irme ya. Te has comportado como un guerrero en la arena. Sigue así. Sí, gracias. Vale. Azote del culto acaba con nueve miembros del culto. Bueno, vale, por aquí hay algo que podríamos robar, creo, parece. Voy a robarlo. Y como tenemos a ese miembro del culto limpio, vamos a mapa. Vamos a la fragua, vamos a subir el nivel. Cuando ya subamos el nivel nos dará suficiente experiencia, creo yo también, como para subir al nivel 32. Y nos vamos a las misiones principales de Esparta. Una vez que además tengamos ya el nivel subido... Creo que ahí también habrá problemas, ¿vale? Porque esto cuando le da la gana nos ponen que sí cuando... Pero sí, yo creo que la subiremos de nivel. Habilitamos varias cositas nuevas. Misiones que se van quedando ahí un poco obsoletas nos las van quitando. Otra misión, todas las que hemos cogido a la vez, pero no nos importa porque hemos estado haciendo otras. Ojo, ¿a que no podemos? ¿A que no podemos mejorar la lanza? Ahora otra vez siete de nuevo artefactos, tío. Pero si ya hemos... Ya hemos recuperado dos mil artefactos, tío. No entiendo por qué no nos deja, loco. Es increíble, tío. Pues nada. No hay manera. No nos deja. Vale. Parece que no... Que no le da la gana dejarnos... Vale, vamos a abrir... Vamos a abrirnos para acá primero. No sé por qué narices cada uno de los del culto que matamos no nos dan artefactos cuando no nos deberían de dar. Pero bueno, parece que todos los miembros del culto tampoco tienen los artefactos, según creo. Porque si no, no sería lógico. Hemos matado ya suficientes personas del culto como para subir de nivel la lanza. Pero vamos a hacer un par de misiones más primarias, a ver si nos dejan ya con el nivel 31, casi 2. Esperemos que no nos pongan muchas pegas. Si nos ponen muchas pegas... Pues... Vamos a hacer algunas más secundarias, pero no creo. No creo que nos pongan muchos impedimentos, la verdad. Bueno, al lío. A ver qué nos encontramos por... Por este lugar. Vale, mil y pico. Mil y pico. Y por aquí cerca hay algo. 600 y algo. Vaya, vaya. Ahí arriba. Ya luego tenemos que ir descubriendo zonas. Podemos y descubrimos varias zonas. Hasta... Hasta subimos de nivel sin tener que hacer, pero ahora, principales. Vamos a ver. Vamos a ir viendo zonas nuevas. Vale. Vale, aquí directamente... Es que no me dan nada. Gracias. ¡Gracias! Por favor, echemos una mano. Compañero. Vamos a hacer más rápido, eh Que estamos en directo, tío Que no podemos tener a la gente ahí esperando, y yo ¿Qué pasa con tu rollo, Fogos? No me echas cuenta, ¿no, hijo de puta? Vale, a la tarde De un hippie No hay problemas Levantamos a este aquí Subimos la experiencia también No podemos saquear tranquilamente esta zona Mi hermano viene a subir la experiencia Solucionado ¿Qué me das? Vale, hay una strata y todo Joder, pues No está nada mal Sí, señor 100% Experiencia Ubicación completa Y saqueamos eso encima Joder, ha sido perfecto Vamos a entrar aquí Maravilloso Maravilloso Vamos a hacer ahí, claro Vale, ahí está Vamos Zumba Bando ahí Vale, ¿qué hay que hacer? Reventarla, ¿no? Encuentro y mato a los miembros Vale Nos bajamos Vamos a calmarnos Vamos a hacer un poquito de Oh, además ahí hay una zona Atención Voy a decirlo solo una vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acero vamos a probar, crack? Ven para acá, anda Vale, que te voy a dar yo acero Pero acero es bueno Del forjado en la mina de aire De río tonto Pa' acá Pa' acá Toma, la puta Desarta Toma, adelante la gente Hay patada espartana Aquí mando yo, ¿vale? Vale, la puta Vale o no Gente, aquí mando yo, ¿eh? Chut Aquí mando yo Mando yo, crack Horno que quemar Nada interesante ¿Eh? ¿Esto qué es? Vale Nada por aquí Nada por allá Vámonos Vamos a ir a esa atalaya, ¿vale? Favos, ahí me gusta Rapidito Rapidito que el tiempo es oro Ahí estamos Vamos a por esta atalaya Oye, he ido a afilar la espada Que he visto hay una piedra con pilo Y digo, coño, voy a afilar la espada Que tontería, ¿no? Vale Pues estoy rota Vamos a esa maravillosa atalaya Venga Vale Todo eso que veis al fondo Es tuyo, hijo Y ahora sacan al león Muchos de vosotros a lo mejor no sabéis ni de lo que estoy hablando Pero es que yo soy muy viejo ya, joder Vale, aquí no hay nada, ¿no? Hay una shit Ahí hay algo Vale Venga, pues... Caballo Caballo Venga, vamos Galopa como el viento Favos Galopa como el viento Tírate Lo siento Lo siento Ha pasado mejor vida Ha pasado mejor vida Oh, qué grande, tío Oh, yeah Gabo Astudillo Muchísimas gracias por ese follow, bro Bienvenido a... Al manquismo absoluto, tío Ah, tiene licencia para manquear, bro ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cuándo vamos primero? Vamos primero a esta interrogación, ¿vale? Vale Vale, tumba del héroe Oh, y hay una strata Vale, hay una maya brillosa Ostrada, que está ahí abajo Vale Eh... Pues ya que estamos por aquí Vamos a perder un poquito el tiempo, ¿no? Vale Eh... Ayer me dieron la idea Un suscriptor, ¿vale? Y me dijo que ¿Por qué no encendían la antorcha? Jeje Y hoy me acordaba, ¿sabes? Hoy he encendido la antorcha Mira para abajo Lo mismo Por aquí También hubiera... Oh, habría algo Eh, eh, eh ¿Qué haces? Es que aquí mando yo, ¿eh? Aquí mando yo ¿Qué haces, loco? No quiero abrazarme vivo Miradlo ¿Por qué me matas esto, tío? ¿Cuándo fue, loco? ¿Qué haces, animal? Vale Eh... Aquí también nos da la experiencia Por haber encontrado esto, ¿eh? Seguro Segurísimo ¿O no? ¿Sí? Sí Vale Encuentra la estela antigua ¿Cuánto nos da de experiencia? Dos mil y pico Más un punto de habilidad Efectivamente Que eso también Lo descubrimos el otro día Que cada una de esas Vale Eh... Aquí había una ostrata también ¿Dónde está la ostrata? ¿O no había ostrata? Bueno Si había ostrata, tío No sé qué pasa Vamos Vamos por el otro lado Porque yo juraría Que aquí había Una ostrata, tío De verdad Aunque si no hay una ostrata Y hay otras cosas Me dan igual, ¿vale? Mientras que me den Algo positivo Para mí y mi personaje Madre mía Están rotísimas Las serpientes, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo Llevar a una serpiente Conmigo, tío? Y que ella haga Todo el trabajo por mí Este loco, ¿eh? Está rotísima ¿Qué pasa, loco? Vale Una maza Y parece que ya no hay Nada más Bueno, ahí arriba puede Que sí haya algo ¡Ojo! Otra vez ¿Qué pesas soy, cojones? ¿Qué pesas sois? Ahí hubiera algo también Vamos a verlo Parece que no Vale Movemos Y aquí va Movemos también No sé si es una salida O ¿O qué narices? ¿Otra vez? ¡Loco! Vale Vale Yo pensé que había Una ostrata O la hemos conseguido Del tirón O algo ha pasado Pero bueno Fogos Ven aquí Ven aquí Y lo alope Ahí Tengo un punto de habilidad Que no se me ha olvidado Y aquí hay como una misión La cual Ahí está Ahí arriba, ¿no? Vale Vamos a aceptarla Vamos Venga Puedo ofrecerte un poco ¿Puedes confirmarme una cosa, mis dios? De hecho que mi destina Esa ha regresado Sí, de verdad Deberías sentirte avergonzado, mis dios No había hecho mal que traer problemas Esparta Nunca Habría conocido Muy bien Pero dame por lo menos experiencia Joder Qué mal, tío Qué coraje Sí, pues te voy a robar Mala persona Venga Ahí te queda Vamos Ojo Que se queda ya Tascan, vamos Vale 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 Ahora mejoro el punto de habilidad Antes de entrar en esa zona Vale Vale Hay un fuerte Aquí lo mismo la cosa Si es algo más complicada ¿Vale? Así que vamos a intentar hacer Del tiro Lo que podemos Vamos a mejorar Una habilidad Que necesitamos Una mejora de lanza Necesitamos mejorar la lanza La verdad Pero venga Oh, aquí hay algo No sé si me crea una oportunidad Vamos a entrar Y probar Sí, lo mismo Nos metemos dentro del fuerte Siempre hay una zona Siempre hay una zona De entrada Digamos Ahí oculta Ahí está Ahí está No No A ver Por donde narice Tengo que ir ¿Sabes? ¿Abajo? ¿Qué está pasando? Ahora mismo no sé ¿Qué está pasando? Vale Tiene que haber por aquí Una subidita Efectivamente Estaremos ya casi casi O dentro Del fuerte Esta zona Estará bien defendida Buah Para esto no vamos a ningún lado Tío Nivel 34 Un lío Complicado 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 Ah bueno Tampoco tiene tanta vida Sabíamos que iba a tener más vida ¡Suscríbete! Vale, si no, a ese de atrás, que queda poquito. Vale, 2 de 3, nos vamos. Hasta luego. Hasta luego, Crank. Ahí te quedas. Vale, una ayudita de fogos. Ahí estabas ahí. Para acá, vámonos. Vale, nos queda uno. En principio, con las armas que tenemos ahora mismo, reventamos tranquilamente. Otra cosa es que ellos nos peguen también, nos peguen un buen sablazo y nos ponen fines filipinos. Pero en principio, no vamos nada mal. Y si subimos ahora, en cuanto terminemos, está a nivel 32. Estamos perfectísimos. Y si nos encontramos alguna interrogación por el camino, sería ya, vamos, maravilloso. Vale, ramitas. Para mejorar el árbol, el árbol digo, el barco. ¡Uy! Estamos durmiendo. ¡Ojo! Vale, aquí hay una interrogación. Vamos a verla. Vale, nueva ubicación. Perfecto. Está por ahí. Y vamos a por la interrogación primero. Una nueva zona. Vale, vamos. Vale, vamos. Vale, perfecto. Más experiencia. Es muy poquito, pero... Nos ayuda bastante. Bueno, voy a abrir esta también. Y nos vamos a por el último que queda. Vale. Vale, la interrogación está justo en el mismo sitio en donde está el... No, donde tenemos que ir. Será un fuerte barco bastante potente. Seguro. Vale, pues ya aquí habíamos estado, porque hay una atalaya ahí. No sé. Está súper lejos todavía. Está súper lejos todavía. Vale. Casa del líder. No quiero que me vean aquí. Vale, pues... Vamos a por el líder, entonces. Vale. Vale. Bueno, pues... Vamos a hacer que no, eh. Vaya hombre, vamos para acá, vamos a dejarnos de rollo. Vale, vamos, está aquí, perfecto, ahora sí. Nos vamos aquí, estupendillo, estupendillo. Vale, vamos entonces, una habilidad nueva, vamos a abrir otra habilidad nueva. Vale, más segundos de comaduras. Nos mapan omisiones. La manzana podría estar. Vale. Mata al traidor de Spartan y destruye... No, vamos aquí mismo, del tirón. Vale, lo mismo está escondido, porque me estarán proponiendo algún tipo de... de cosa indecente, lo más seguro. Ahí está. Hola. A ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta. Ahí estás. Te puedo llevar con los reyes cuando tú digas. Bueno, pues estoy listo. La espera lo hace más difícil. Pues vamos, tu madre ya está dentro. Se pelea, se pelea clandestina entre los reyes, eh. Vaya, vaya. Y los reyes. Ahí. ¿Qué dices ahora? Ha quedado claro, Arquídamo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. Ah, qué grande que se la juegan. A ver quién tiene razón, ¿sabes? ¿Así resuelven las cosas? A veces. Chapo. La guardia de Arquídamo es mejor. Me lo debo. Gracias. Nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes. Os presento a mi reina, del linaje de Leónidas, y a su hijo Alexios. ¿Cómo te atreves a venir a Spartan? Alexios me ayudó a asegurar Corintia, mi rey. Y con la rebelión y Lota. Quieren lo mejor para Esparta. Te ruego que escuches. Oigamos lo que quieren decir antes de ensangrentar el suelo. Habla, mi reina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exhibiaste. Tu hijo mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste, Esparta. Ahora eres culpa mía. Cúlpame a mí. Yo lo maté. Yo comencé esto. Si alguien tiene que demostrar su lealtad, que sea yo. No sé si felicitarte por castigar. Pelea. Por castigar el crimen que has contestado. Mi reina ha revelado su intención. Y la pena. Mi intención es encontrar a los que traicionaron a mi familia y a Esparta. Y matarlos. ¿Y quiénes crees que traicionaron a Esparta? Eso es lo que quiero averiguar. Primero, muestra tu lealtad. Ya nos va a mandar a verla. Trae la gloria a Esparta. Y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer. Y así se hará. El ejército de Esparta lucha contra Atenas. Ve con los comandantes. Vuelve victorioso. O no vuelvas. No vuelvas. Vale. Esa guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce la guerra. Busca a mi comandante en el Monte Elico. Dale esto de mi parte. No corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó doce. Creo que podré con dos. Por fin escucho a Esparta en tu boca. Las olimpiadas comienzan pronto en Elde. Y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Garando una prueba olímpica? ¿Garando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas olimpiadas. Perfecto. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Si las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. Pues claro, Julio. Gracias. Acompáñame ahora. Vale. Pues vamos a hacerla, ¿no? Vamos a ver si podemos avanzar un poquito en la historia. Que tengo que actualizar. El currículum. Vamos a ver. No ha ido mal. Aún tienes la cabeza sobre los hombros. De eso es ir bien para mí. Los reyes nos suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? El viernes siete. Ya puedo partir. ¿Y tú? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. Perfecto. Los hados no sonríen. Sería estupendo. Pues veré a los dos en Arcadia, pues. Buen viaje. Vale. Tendremos que hacer primero las dos misiones. Vale. A ver. Vale. Reyes de Esparta. Vamos a ver cuál... 15.000. Vale. Misiones de la historia. Acompaña al campeón. Vamos a acompañar primero al campeón. Que es la que tenemos más cerquita. Uf... Hace varios aterrizajes. Vamos un poco más zapateos a rodillas. Vale. Otra misión no está disponible. Muy bien. Venga. Hacemos esta primero. Eres nuevo. Si quieres entrenar, no admitimos a cualquiera. ¿Tengo yo pinta de necesitarlo? Me envía el rey. Discúlpame, no sabía que tenías a por testicles. La próxima piensa antes de hablar. Típico de espartanos. No entienden que se consigue más con miel que con vinagre. Tengo que llevar a tu campeón a él y de él. Lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Meselia. Suerte. Toca ir a por testicles. Vale, pues vamos a ver dónde Narices está. Aquí hay una misión primaria. Voy a buscarla, pero dónde Narices está la misión de Mesania. Vale. Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí entonces. Vale. Primero vamos a ir. Vale, que parece que es una misión asequible y listia. Esta es una pequeña isla al lado del nufragio de Néstor. Vale. A ver si se da prisa. El señor Fogos. Fogos, dése prisa. No, Fogos no quiere correr. Está cansado. Vale. Una nueva ubicación. Vale. Vale. ahí está se sube ahí y hablamos con esta señora a ver qué quiere, qué le pasa, qué le ocurre así es, soy jante, magistrada de pitana tengo para ti una noble tarea digna de tu elevada mi esposo está lejos en la guerra podrías acompañarlo tú, claro bien, aprenderá a ser un hombre como su padre y hermano se te pagará bien por tu tiempo el pequeño es un soñador tiene la cabeza llena de cuentos y necesita aprender no es un camino fácil o cercate estoy deseando aprender a luchar con mi hermano de odoro y escuchar historias sobre monstruos y gloriosas aventuras ¿cómo es la vida de un mercenario? yo lo hago por sobrevivir eso mismo decía mi hermano sobre ser un hombre de Esparta aprendemos a luchar a morir por nuestro país y nuestra familia qué ganas amas tu hogar, ¿eh? claro somos fuertes y libres y cualquier hombre daría de buen grado su vida por su ciudad tiene una pinta de fuerte ¿y cuántos hijos tienes tú, entonces? no, ninguno pero cuando sea mayor me casaré con Atenea y tendremos los hijos más fuertes del mundo bueno tiene más morar que era el collano, loco ¿sabes por qué a los soldados espartanos se les permite que pierdan el yelmo o la danza pero se los castiga con cárcel no bajes la guardia ¿dónde va el niño? venga, aguanta qué rápido hice vamos, que me estoy quemando, loco aquí hay mucha sangre la muerte es roja y sucia ¿y tu hermano, qué? de oro es el mejor es alucinante verlo competir en los juegos es rápido y fuerte y lanza la jabalina y el disco más lejos que nadie ajá ¿ah, sí? yo corro más que no te miedas pero de oro parece el mismísimo Herakias es casi como un dios encarnado es mi héroe hasta canta como Orfeo ¿quieres que te cante algo? claro que sí, hombre porque mi madre dice que canta como una alpía no, no te preocupes me encantará conocerlo la lirá la lirá ¿hah? ¡Vamos! ¡Alexio! ¡Alhechie! ¡No late! ¡CA! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Aa, mierda! ¡Ay, niños! Niño, ¿nos llevamos? ¿ uno temor más? Gracias Ahí está el nuevo pupilo Sí señor, estoy deseando ver a mi hermano Silencio, basta de charla Te centrarás en tu... Aquí aprenderás a tragar polvo y sangre Te enseñaré mil amargas lecciones Para convertirte en el escudo de bronce Que necesita tu ciudad Sí señor Tú mis dios Tienes pinta de haberte hecho ya algún arañazo No quiero gastar aliento contando mis gestas O asustando a niños Hablas como los espartanos A ver que otras cosas has aprendido Demos a estos críos algo de lo que hablar durante años Bueno, por ponerte tonto te voy a dar un poquito de muerde polvos Pero algo rápido, vale, nada de... Nada de... Claro, venga tío Gracias 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 Uy, aquí hay algo más Tengo que contarte algo serio Ya deberían poder cuidarse Sí Vale, como lo hemos ganado nos va a una misión nueva Así que puedo buscar a los pupilos Vale, encontré a los pupilos ¿De oro? El mismo Tengo la zona de la ventana Vale Vale, está por ahí arriba Vale, está por ahí arriba Vale 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 Tiene que haber más zonas por aquí Vale 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 a ver dónde ahí está está muerto no se parece a Macario o a Jante tiene que ser el otro chico vale, a ver qué narices no encontrarán por aquí no, es más para abajo tiene que haber una zona más de investigación y no la encuentro así nos podemos ir buscando la zona hasta mañana aquí está un rastro alguien corrió hacia la zona más elevada podría ser Teoro vale dame para acá, Fobosh arriba arriba vale, aquí hay una cueva que hay algo que hay algo, ¿no? un viaje de hippies lo encontré está antes de la cueva vale, son bandidos nivel 35 no sabemos vale, aquí no podemos mantener con el caballo nivel 35 mucho nivel, tío no entiendo por qué vale, es que no me lo he visto no entiendo por qué no entiendo por qué ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, dale! ¡Gracias! No, voy a morir. La probabilidad de que muera es muy buena. A ver si me regenero un poco. Vale. Me ha ayudado a ver. ¡Gracias, Gether! No contaba ya con ver un nuevo amanecer. ¿Cómo te llamas? Teoro. Tu hermano te adora y se pondrá loco de contento cuando te vea. Claro. Sí, ya se ha unido. Bueno. La vida es dura. No sé si puedo enfrentarme a mí. Claro que puedes. Recoge tu escudo. Gracias, amigo. Vale, por favor, dile a mi madre que he subido tan orgulloso a la familia. Vale. Vale, cueva completa. Vámonos... A decirle que todo está perfecto. ¿Dónde está, Fogos? Fogos, te espero. Vale. Vamos a ver qué descubrimos por ahí. Vale, campamento. Vale, no, nada. Hay como uno se trata. Pero vamos primero para acá. Vale, lo primero. Este ya. Vamos a bajarnos porque al final vamos más rápido andando. que con el caballo... Tiene que tener medio cojones. A ver qué nos cuenta. Sí, tu hijo está bien. Todo el mundo está maravillosamente. ¿Qué quieres compartir con... Macario ha encontrado su lugar en la agoguesa. O sea, Severo. Y atrople su entre el dos. Con la ayuda de los dioses, podrás sobrevivir. Está ilusionado y es listo. Cuenta todo el mundo de expilación. Antes gala del saber de Atenea. Hay varias mujeres en la región que podrían beneficiarse de tu presencia, portador del águila. Ayudarán si da el escoraje. Te recompensaré. Dame sus nombres. Lanice, la dueña de la granja. Y algún... Las encontraré y veré qué quieres. No vamos a ir a eso. Vamos a ir a las primarias ya, ¿eh? Vale. 12.000. Vamos a seguir con la primaria. A mil y pico de distancia. Fogos, ayuda. ¿Dónde está Fogos? Ahí está. Ahí están las fronteras del bosque, el campo de grado, ahí están las estatuas de la eternidad de acera, ahí están. Arcadia, realmente con pirina y Brasilas. Vale. Vamos a ver si vamos a ir cubriendo el esculto y a ver si somos capaces de subir ya la lanza, porque... Me está tocando la moral el tema de que la lanza no se pueda subir todavía. Vale, qué buen farmidito, qué buen farmidito niño aquí en el medio del campo. Vale. Trae la estatua de Artemisa de Cedro. Vale. Vale, para arriba. Sube, escala. ¿What? ¿Del tirón? Cuatro mercenarios buscándome? Bueno, hay un trozo que si me busco uno más, que si me busco uno más lo consigo. así que, bueno, voy a esperar a que me busque uno más vamos vamos ahora si a dónde es joder, si, 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 me encanta, este sitio es la leche, un farmedito bastante curioso y importante. ¡Eh! Animal, ¿qué haces? Vale, un poquito más, o un poquito más, ahí está. Vale, parece que ya ha bajado un punto, no sé por qué, pero vamos a comprobarlo. Hay un mercenario justo arriba, no sé si es con el que tenemos que hablar o alguna paranoia, ya queda poquito, para. ¿Quién eres? Yo, nadie. Pero tú, eres Celestial, más de lo que dijo Brásidas. Tu oficia debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrero, dijo. Busca un guerrero con la danza rota. Lo de Celestial es mío. Brásidas sabe mucho de que... No creo, ¿no? No hay estatua a la altura de los... No creo, tío, me parecería raro, ¿eh? Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya es una leyenda. Y Brásidas, tengo que hablar con él. Desde luego. Y la mujer, también querrás verla, ¿no? Espera, ¿se parece a ti? No sé si a lo mejor corto antes, porque como tengo que hacer el currículum, pero bueno, yo creo que no. Eh, ¿hola? Eh, tranquilo, eh. Tranquilo, Julio. Estos sonidos, están listos, están listos, están listos. Aquí hay de las patadillas, soy yo, ¿vale? Porque aquí no voy a sacar nada. Eh? este enemigo está un poquito guiado, ojo un poquito de veneno, antes un poquito de fuego, ahora veneno, con patadita espantana ese cambio de arma, voy a probar ahora si con este arma fuera un poquito mejor no, no me gusta, prefiero a Dalas, que hacía bastante daño aquí va bien también no, no, fuera está bueno, está súper bajo de vida tiene la flecha clavada ahora mismo, podría servir de pechero voy a morir ahora, vale, ahora con el mercenario vale, lo hemos reventado dime dónde están dime dónde está mi madre, o te espetaré con mi lanza y Hades pensará que estás cagando hierro piedad habla en un monte, un barranco que da a tejer esta forma la mataba Brásidas no pagó suficiente quién fue dime el arconte paga por tu cabeza más que Brásidas, dos vidas enteras dime quién es el arconte quiero un nombre se llama Aragos, es el nombre al poderoso de Arcadia te equivocaste de víctima, malaca no he tocado a nadie pero yo sí te voy a reventar con ese precio por tu cabeza eres muy valiente o muy idiota no podríamos matarlo, ¿no? ya lo voy a matar, me da igual para el mercenario, voy a venir a ayudarle al colega vamos a ver si podemos quitar a este mercenario del medio no, no he quitado nada ah, tengo un cancio así uf, 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 uf guau la recomendación saliera demasiado soy... un cabezón ahí, eh quiero... quería reventar a ese tío como si fuera quiero quitarme ese mercenario porque me ha dado bastante experiencia y así sube yo un poquito más así que... vamos a ver si somos capaces no sé a ver si no nos han dejado ¿han tratado ya de cobrar tu recompensa? quizás pruebe yo vamos a dejarlo, venga eh, he oído algo, sin duda vale, ese mercenario me está buscando, todos me están buscando claro, ahora mismo me están buscando todos porque han dicho que van por mi cabeza muchísimo voy a descubrir esta atalaya que tenemos aquí en el camino bueno, no en el camino pero nos viene bien separarnos un poquito de esta zona vale, aquí hay otra zona de... vamos a ver, vamos a descubrir un poquito esta zona ¿vale? vamos a ir mucho más para allá, eh vale vamos a ir mucho más para allá, eh no, 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 por aquí arriba, por arriba compañero vale, aquí está ahí arriba del todo tiene que estar, ¿no? sí vale, sincronizamos vamos a hablar con Mirrina sincronizamos sincronizamos vale vale vale, aquí hay otra interrogación descubriremos ahora supuestamente vale, primero la interrogación y luego la misión vale vale campamento voy a ir con cuidado por aquí vamos a pasar de su campamento vamos a ir primero a la misión primaria principal está ahí arriba vamos vamos nos quedamos ahí como si fuéramos un mono vamos a ir como si fuéramos un mono no nos encontraste, menos mal recibí tu mensaje tu mensajero está vivo de milagro te traicionó, Brasias los miembros del culto que comentó Mirrina sabían que venías y habrán obligado a Lagos a poneros un precio costará encontrar a alguien de confianza en Arcadia razón de más para decapitar al arconte un ejemplo claro para el títer en el trono de Esparta violencia seguro que tiene soldados en toda Arcadia rodarán sus cabezas y acabar como con el mercader contrajamos músicos para entretener más al vulgo sé que querías algo más discreto pero no tuve alternativa pase lo que pase quiero a Lagos vivo Arcadia es la despensa de Esparta y Lagos la tiene llena Lagos trabaja para el culto de Cosmos no para Esparta hay que liberarlo de su influjo ¿por qué crees que querrá lo mismo? amenazar no es su estilo él es granjero, no asesino he llegado a tiempo desde luego pero es hora de decidir tu estrategia es lógica Brásilas gracias estamos de acuerdo los sentimientos empañan vuestro juicio el alimento y la seguridad de Esparta dependen de Lagos tiene un escondite en una granja al noreste de Tegea reúnete allí conmigo antes de hacer nada que puedas lamentar vale y si el plan de Brásilas falla el Arconte se atrinchera en el Fuerte Sánico es imposible no verlo podrías ir a por él ya pero ten cuidado está muy bien defendido debilitaremos sus defensas el fuerte está bien guarnecido y habituallado sería una pena que hubiese dime cómo encuentro el Arconte guarda el grano en la puerta vale, vamos a Leo iré a ver qué tramo gracias no lo entiendes vale nivel 35 ahora mismo esto es algo personal es imposible este es no, no, este no es ese sabemos dónde está nivel 33 ojo que tiene pieza podríamos cogerlo pero no vamos a ir a misiones principales no vamos a ir ahora mismo al culto vamos a acompañar al campeón vale vamos a vamos a acompañar al campeón vale vamos a a ver a ver a ver a ver que son niveles altos eh vale está completado entonces perfecto 16.000 no somos más de nivel nuevas misiones vale, ahora nos tiene que dar la nueva misión ocúpate de lagos habla con Brásidas vamos a hablar con Brásidas que más o menos nivel recomendado vamos, vámonos vale, venga es que no quiero... se va a morir se va a morir el caballo tío bueno ojo no perfecto vale, es que Brásidas quieres hacerlo de manera eh cuidado no quiero que nos sorprendan aquí de manera disimulada vale y yo así no no puedo porque no tengo las cualidades pero bueno vamos a ver que nos cuenta vamos a vamos a darle una vuelta por aquí de atrás y iremos a buscar a ese miembro del culto o después o mañana ya que estás haciendo Brásidas ¿loco? ¿que estás haciendo Brásidas? ¿loco? ¿que es? ¿que es este sitio? ¿que es este sitio? lagos es muy conocido en toda Arcadia aquí conduce sus asuntos más privados vale vale si averiguamos quien manipula a lagos no se verterá sangre ¿no es Esparta tierra de sanguinarios? jajaja he visto ya de... jajaja, eres un blando Brásidas nos unimos contra el enemigo solo tras la muerte de Leónidas en las termóminas a tenían que ocurre aquí hay alguien uff ¿te han seguido? no bien ¿tienes la carta de lagos? la tengo vamos a tener que luchar eh en el árbol quemado junto al campo alguien vendrá con el Brásida este me la jugo a mí también no lo sé eh si el Brásida este también nos la va a clavar por la espalda una carta de lagos? puede que tenga respuestas yo lo seguiré sigue con el registro a ver encuentran el punto de entrega hay un tesoro vale, hay un tesoro vale, he hecho... vamos, he tirado esto de maravilla ahora sí vamos a saquear esto también no, no, no no es algo es importante pero no es fundamental entonces ya lo veremos tranquilo después lo importante es actualizar después bueno, no tengo actualizado el currículum pero tengo que pasarlo bien a una paginita y listo vale tío a ver que hay por ahí a ver que nos encontramos vale, punto de entrega yo lo encuentro y que hago? árbol quemado va a estar guardia del culto son cinco locos? hola? hola? madre mía hey, macu que tal? hello vamos al lío que ha pasado? me trajeron con la familia de Lagos me daba por la muerte he liberado sabéis? se han quedado ahí peleándome que grande tío que tal marco? mi amigo Brásidas debe saber que los he encontrado está en la vida por detrás yo lo haré menos mal que viniste a ayudar no 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 a no 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 Estos son los escudos que nos vamos a quitar, vamos a intentar... Ya que estamos, vamos a intentar matar a todos los del culto, si fuera posible. Vale, uno menos. Hasta luego. Vale, le inventamos a ese. Perfecto. Sí, 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 vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo completo. A ver si... ¡Eh, eh, eh! Ahora no me vayas a matar que queda uno, ¿sabes? Que alguien lo apague. ¿Cómo que queda uno? Me pone que me queda dos. Me quedaba uno, no sé por qué motivo me pone que ahora queda dos. ¿Qué tal tío? ¿Cómo va la tarde? ¿Vale? Cuatro de cinco. Vale. Ahí parece que hay uno, el último. Un bragaulio. ¿Eh? Es ese seguro. Vale. Pues sin problemas. Vale, a tu casa. Perfecto. Esto está completado. Ubicación lista. Vamos a hablar con el colega. Uff. ¿Pero qué ocurre? ¿De casa tío o qué? A mí me han llamado ahí por una entrevistita tío. Me toca ir mañana por la mañana. Pensaba abrir, pero no. No voy a poder abrir. Lo primero es lo primero tío. Ah, pues del carajo tío. Puedes hacer ahí de vez en cuando algún descansillo. Vale, algún descansillo rápido. A ver. ¿Dónde? Aquí está el escondite. ¿Qué habrá aquí abajo? Un escondite loco. Vale. A ver si. Estuve hablando con Erin el otro día. Bueno, el otro día hace ya un tiempecito. Me comentó lo del Tomb Raider y ese tío. Pero bueno, al final decidí pillarme un... Un PC nuevo tío. Pues ya me estaba tocando mucho la moral así que... Me pillé un i7 y me pillé ahí un buen bicho. Venga. Venga, a tu casa. Venga, a tu casa. Aquí hay algo. Parece. Qué narices. A ver loco. No sé qué narices pinto aquí la verdad. No sé cómo he llegado hasta aquí tío. Claro tío. Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos me tiene que quedar preparado... ¡Pum! Dos añitos por lo menos tío. Espero. Casi está ya... Yo espero que sí. Por lo menos... Yo espero que por lo menos dos añitos... Puedo aguantar el tirón tío. A ver... Yo creo que por aquí he estado ya. Acá hambre. Ey cómo tío. ¿Qué pasa bro? Aquí estamos peleándonos... Con la gente del culto loco. Uy. Esta gente... Esta gente... Esta es la más grande eh. Hola. Vamos. Mi sagen... ¿Vamos? End quote. Millónarenos... Veloz. Miren. Oh... Miren my侶os... We missions a Halloween. WULNK tä VALSUNNNNNITIELVAD Me voy a quemar, tío. Me voy a morir. Me voy a morir. Sí, tiene razón. Debería de haber muerto, pero todavía no. Voy a aguantar un poquito más, ¿te parece? Vamos a ir a esconder a ver si subo un poquito, tío. Pues aquí estamos ya, supuestamente. Me ha dicho un compañero que terminando ya... Terminando ya el juego, tío. Me quedarán a lo mejor tres horitas de... Tres horitas ya de misiones, tío. Más o menos, de misiones principales, ¿eh? Otra cosa es que ya me quedamos dedicar un ratillo más a matar a miembros del culto y tal. Que lo mismo, bueno... Casi seguro que nos ponemos a darle por el hecho de que... De que ya que nos hemos metido en el fregado, por lo menos... Pues por lo menos, eso. Por lo menos... Enterarnos bien de la historia. ¿Y tú qué te has comprado, bala, tío? ¿Qué peces te has pillado, tío? Con gráfica y todo, ¿o qué? Uno completo, completo, ¿no? Vale, hace bastante daño de veneno. Vamos a seguir por ahí arriba. Que ya hemos estado. Vale, aquí hay... Vale, perfecto. La familia Lagos está liberada. Hay que hablar. Vale. ¿Quién eres? Alexios. Me envía Brásidas. ¿Nos vamos a casa? No tengo ni idea. Llevamos días en esta cueva inmunda. Sin noticia alguna de Lagos. Sois libres. Pero aún no es seguro volver con él. ¿Pater sigue con esos hombres malos? Pues, tío, eh... Obligan a tu padre a hacer cosas que no quiere. Pienso librar a Lagos de... Esos hombres malos. De micro no te puedo ayudar mucho, pero de foco y de capturadora sí, tío. Y una vez muertos los guardias, ¡estamos en peligro! Por ahora, id con mi amigo Brásidas. Está en un escondido. Donde Lagos hace reuniones. Ahí. ¿Estás triste, madre? Gracias, por favor, no busquemos a Brásida. Vale, subo de nivel... No, nivel 33. ¿O no? Sí, sí. Toma ahí, transformación de Goku. ¿Qué? Vamos a guardar un nivel. Vamos a guardar ahí... Vale, ¿y si buscamos el culto, tío? Vamos a ir... Vamos a buscar el culto. Y lo dejamos ahí. Vamos a hacer un viajecito rápido aquí. Y nos vamos a ir a buscar ese del culto. Lo vamos a matar. Pero le vas a poner... Bueno, no me acuerdo, tío. Si tenías croma, tío. No recuerdo si tenías croma. Creo que no, ¿no? No me acuerdo, loco. Vamos, capturadora, fácil. La capturadora es, para mí, la del gato, tío. La mejorcita que hay ahora mismo. Hay muchas, pero esa es muy... Tela verde, cualquier tela verde, ¿vale? Sin más. No hay mucha historia, tío. Ah, si lo vas a hacer con el soporte, también hay... Del mismo el gato, hay también una. La verdad es que el gato está haciendo las cosas muy bien en cuanto al tema de string y tal. La verdad. Vea, ya ha terminado el nuevo bro. Yo voy a matar a este del culto. Y lo voy a dejar por aquí hoy, que tengo que actualizar el culto con as. A ver, un montón de fogos. Pues está muy bien, tío. Tiene muchas cosas, tío. Y la verdad es que están haciendo las cosas muy, muy bien. Yo, de hecho, yo tengo la capturadora y ahora mismo la estoy utilizando y me va perfectamente. No la utilizo con el programa original. La utilizo a través del Streamlabs. Pero va perfectamente, tío. Va de lujo. Va mejor que con su propio... Que con su propio programa. También me daba problema. Y bueno, el Streamlabs va perfectísimo. Va perfectísimo. Perfectísimo. Bueno, ya vosotros no lo veis. Va de maravilla, vamos. Vale. Una nueva región. Por aquí... Por aquí hay un... Vale. Por aquí hay un... Por aquí hay otra atalaya. Cerquita. Vale. Ahí arriba. Yo ahora mismo, del foco tengo uno. Pero incluso hay algunos, tío, que son muy chicos. Que te van perfecto, tío. No te hace falta. Yo me gasté... Yo me gasté ciento y pico en el foco, tío. La verdad. Uff. Que me da labio, ¿sabes? Que se me ve perfecto, tío. Pero, joder. Ciento y pico de locos, ¿sabes? Una locura, tío. Venga, otra zona nueva. Sincronizamos. Vamos a poner del... Oculto. Lo reventamos. Y lo dejamos aquí. Venga. La legendaria Knossos. Antiguo palacio del rey Minos. Pues... Le voy a meter, tío, a... Le voy a meter... A Real Redemption. Bueno, voy a seguir con Overwatch y Call of Duty, ¿vale? Y que eso no lo puedo dejar. Pero le vamos a meter duro a Real Redemption 2. Vale, aquí hay una misión. Vamos a verla. Y sí, le voy a pegar duro a Real Redemption 2. Va a venir Pokémon GO. Va a venir Fallout. Va a venir lo más seguro, Spearow. Va a venir muchas cositas, tío. Sin quitar, por supuesto, el Overwatch. Y sin quitar Call of Duty. Que eso viene al canal. El del tirón. ¿Qué te preocupa? Sí, sí, totalmente. Me muero, mis dios. Lo siento en los huesos. Bueno, lo que debo hacer. Ayudaría a un antiguo a cumplir su único deseo. No, venga. Te voy a llamar. Siempre le decía a mi esposa que un día debería ver las flores rojas. Pero se fue con el barquero antes que yo, mis dios. Por una cosa o por otra. ¿Sabes lo de hijos? La guerra. Lo que sea. Debería haberle hecho un esfuerzo. Toda la meta más. De manera dura. Harías todo lo posible. Pues sí, tío. Es un juego que pica, ¿eh? Además, seguro que tiene pinta de que va a liarla. Sin duda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Necesito que me traigas flores rojas de la cima del monte Ida. Con unas pocas bastará. Vale. No me queda mucho. Lo comprendo. Vale. ¿Dónde narices? Ahí está. Vamos, ¿sí? Vamos primero a la atalaya. A verlo un poquito más rápido. Otra vez. Otra misión más, tío. Dos mil misiones, ¿loco? No voy a llegar a hacer la misión que quiero. Madre mía. Y aquí hay mil misiones que hacer, loco. Vamos a avistarlas todas. Joder. Vale. Aquí hay una. Y aquí al lado hay otra. Joder. Venga, tío. Que vaya bien, loco. Dale caña. Que vaya bien ahí ese raideo, tío. Vale, yo trabajo solo. Estos sí nos han encargado unos colmillos, tal y cual. Tiburón. Arco de colmillos. Ah. Ya tengo bastante información. Vamos a pasar un poco de estas misiones. No. Vale. Esta por aquí. Vamos a hablar con el colega también. ¿Qué pasa aquí? Este trabajo promete ser peligroso y podría... Mi trabajo es así siempre. Este trabajo se trata de poder gobernar Gord... Iniciando la guerra. La guerra sale cara. Conozco el precio. Una guerra será devastadora. Pero en... ¿Y qué tenías pensado? Represento al Consejo de la UNED. Y, de acuerdo con nuestro código, al perder una guerra, el Consejo elige al próximo líder. Yo. Y deben rodar cabezas. Solo una. La de un heral su muerte garantiza... Vale. Y, de acuerdo con mi paga, tus esfuerzos serán tráecos. Vale. Lo haremos. Antes de comenzar la guerra. Comenzaré esa guerra. Llevamos tiempo planeando esto. Mira. ¿Qué días, vale? 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 Lo tenemos por ahí cerca y no somos capaces de encontrarlo, tío? ¿Hola? Ya lo veo. Ahí está. Vamos a encontrarlo. No vamos a ir directamente al del Cosmo, ¿eh? Bueno, si no... Vale, confirmamos muerte. Perfecto. Fácil. Vale. Vamos a hablar con él, colega. No sé qué, no sé, va de casa del líder, supuestamente me tendrán que dejar entrar, creo yo, sin que haga nada, espero, porque le ha ayudado supuestamente, ojo, es otra misión. Pues no, es otra misión, efectivamente. Vale, te ayudaré, en una cueva, vale, pues vamos a dejarnos ya de rollo, vamos a ir a por el señor ese del culto, porque si no, el vídeo se nos va a hacer inmensamente largo. Vamos a sincronizar ahí arriba, ¿dónde está Phobos? Vale. Sincronizamos la tala ya esa, aunque creo que hay otra por aquí cerca también, ciento y pico, vale, ciento y pico, vamos a sincronizar esa de allí. A ver. Tiene que ser ese palo de ahí arriba. Ahora mismo a ver que también hay flores, las dejamos las dos preparadas para simplemente luego aceptarlas. Bueno, ahora la vemos, están por ahí arriba. No, primero sincronizamos, vamos a dejar pendiente el hombre, vamos a buscarle culto y nos quedamos aquí. Espero que no nos lo pongamos muy difícil, la verdad. Otra misión en 205, madre mía. ¿Cuántas misiones, tío? Y otra misión aquí delante también. ¿Más misiones, loco? Es el mismo, ¿no? No, no, es el otro. ¿Qué pasa, tío? Tienes que soltarme antes de que esos cuervos me saquen los ojos, por no hablar de los... Me has llamado Mistios, sabrás, no tiene pinta de que... Eh, eh, espera, los que me hicieron esto se llevaron todo lo que tenía además... Vale, vale... Vale, vale... Ya eres libre. Vale, ahora... Esos malacos guardan sus... Vale... Perfecto. Aquí estamos. Pero no vamos a ir ahora. Vamos a ir primero a los del culto, si no... Ya os digo, se nos va... Nos va mal hasta el tono. A ver qué nos encontramos, a ver si no son muy difíciles o de mucho nivel. A ver si también encontramos por aquí cerca un atalaya. Vamos a hacer un viaje rápido, porque si no... Vale, lo bueno de esta zona es que se puede ir bastante rápido, porque es bastante llana también. Vamos a... Tenemos ahí un atalaya que descubrir que lo vamos a hacer primero. Vale... Jejejeje. Vale, vamos ya, en el pueblo vamos a un más rápido... Otra misión tío. Ya lo haremos tío, de verdad, que si no, no da lugar. Vale, en ese templo de ahí arriba, ahí está la sincronización. Vamos a sincronizar. Vamos a tener al lado... Ahí está. Subo ahí. Vale, sincronización, otra más. No sé en cuánta sincronización llevamos ya, una locura, y las que nos quedan todavía. En el mapa yo quiero recordar que uno de los más grandes que hemos jugado en Assassin's Creed. Pues, el más grande, no uno de los más grandes, el más grande de todos los tiempos de Assassin's Creed. Vamos a ver qué vemos ahí. A ver qué hubiera por ahí. ¡Muere ahora! Venga pues a tu casa. Vale, ya el miembro del culto está listo. Vamos a acabar con este, confirmamos la muerte del otro. Fuera. Confirmamos su muerte. Perfecto. 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 ¿Por qué no hacer ya la ubicación esta completa? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? ¿Dónde está el capitán? Vale, menos poder de nación, el capitán está aquí. ¡Eh! Vale, lo reventamos y ahora, ahora con el combo este que está super AP, está rotísimo. Vale, ya está listo, y ahora encontramos un tesoro. Un tesoro. Y otro tesoro, ¿vale? Completamos la ubicación al 100%, que ya que nos hemos metido en el fregado, da igual un poquito más que un poquito menos, aquí dentro. Vale, esto aquí, y ahora está por ahí arriba, ¿verdad? Sí. Vale, robado, completa. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Vale, por aquí también había una ubicación que no hemos descubierto. Pero bueno, ya la miraremos con más tiempo. Vamos a dejar esto por aquí hoy. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.